Amarillo y verde Son los colores de ellos ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos, Kelna! ¡Vamos, Kelna! ¡La marca, Kelna, la marca! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, ole, Marco! ¡Fuera, ole, Marco! ¡Fuera, ole, Marco! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás, Santiago! ¡Atrás! ¡Atrás, Santiago! ¡Atrás! ¡Mati! ¡Gradio, Darío! ¡Dale, Matiña, astínate! ¡Guau! ¡Mati! ¡Desperza, descansa! ¡Otra vez! ¡Vamos, Mati! ¡Buena defensa! ¡Viva la defensa! ¡Viva la defensa! ¡Lokers! ¡Lokers! ¡Vamos, Mati! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale, diez! ¡Ven! ¡Defensa! 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 ¡Atrás! ¡Alejos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, paga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Llegamos a la cadena. 10, 8, 10 10, 9, 10 Cierraños, cierraños, cierraños Corazán ¡Gracias! 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 Buena defensa, buena defensa, buena defensa Buena defensa, buena defensa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fída! Sí ¡Vamos! 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 Ven sensory ¡Gracias! Urián, acompañamos al rebote, Caminata Cordenta, acompañamos al rebote, Caminata Urián. ¡Urián! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Julián! ¡Vamos,, let's do Lance! ¡Dale, Julián! ¡Vamos, wooves! ¡Vale! ¡Enfíidence! ¡Vamos! ¡Vale, Julián, come on, Yingいます! ¡Missigi Godwin, come on! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Esto es Santiago! ¡Gracias! ¡Espalda! 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 ¡Bien! 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 ¡Lleva a tres! ¡Lleva a tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Vamos, vamos, que lleva tres, dale, dale ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, listo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Aquí, tres, otra vez! No hay nixtros. Mixtros. Campeón. Hei! Cinco! ... ... ... Buena marca, buena marca Dale, dale Dale, dale Cierro, cierro 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 El jugo Espalda El jugo De alo Alo Aleghe 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 ¡Gas, agamem! ¡Grr, gaz, vamos, vamos! Dale, dale Cuidó, cuidó Cuidó, cuidó Dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiérdalo, tíérdalo! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Fuerte, fuerte! ¡Táquelo, táquelo, táquelo! ¡Táquelo, táquelo! ¡Vuelve, vuelve! ¡Sanqueame! Defensa, 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 ándale ahí, defensa, vamos ahí, defensa, 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 defensa. Defensa, 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 def ¡Despíjate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Sí, güey! ¡Gracias! ¡Gracias!